El primer caso es el de un matrimonio británico. En 1961 se conoció el caso de Betty y Van Nijil. Después de pasar un corto periodo de vacaciones en Canadá, la pareja regresaba con su coche a su ciudad natal, Port Mouth. Por el camino desde el aeropuerto hasta su casa notaron algo extraño. La radio empezó a sufrir interferencias y de repente una luz tapó el sol que iluminaba su coche. Desde allí cuentan que un enorme objeto se interpuso en su camino. Que había seres diminutos de los cuales intentaron escapar pero no lo lograron. Y debido a un fuerte sonido eléctrico perdieron la conciencia. No recuerdan que pasó en esos minutos. Betty asegura que los extraterrestres la sacaron de su coche y la llevaron a una nave que había posada en la carretera. Una historia de la cual hasta un periodista, John Fuller, publicó un libro. No le sabe qué pasó, no le sabe qué les hicieron. Lo que sí se sabe es que hubo un tiempo de unas horas donde esta pareja estuvo desaparecida. Ellos no recuerdan nada pero creen que le hicieron algún tipo de experimento. Otro caso extraño fue el de el granjero brasileño Antonio Villas Boas en Oriundo, en Brasil. El granjero sufrió a finales de 1950 un episodio que jamás lo olvidará. Mientras trabajaba por la noche para evitar el duro calor del día, una extraña luz roja se acercó a él a gran velocidad. De repente se dio cuenta que tenía delante de él a un enorme extraterrestre. Dice que medía más de dos metros y que lo introdujo en una nave. En la nave asegura que había otros seres parecidos a los humanos pero más pequeños y con ojos azules. Según contó pasó unas cuatro horas dentro de esa nave, aunque a él le parecieron días. Le hicieron pruebas médicas y no se detectó ninguna enfermedad mental. Este suceso lo defendió hasta el día que murió, en 1992. ¿Por qué va a mentir un campesino brasileño? No gana nada con ello. No tenía problemas mentales. Era un hombre acostumbrado a estar en el campo, a estar al sol, al frío. ¿Por qué mentir en eso? Y en 1950, que hoy en día a lo mejor con las redes sociales, a lo mejor puede ganar seguidores, con historias, aunque sean inventadas. Pero en 1950 es un caso que nunca sabremos la verdad, pero que él defendió hasta que murió. Otro caso es de Travis Walton, en Arizona. Este empleado forestal de 22 años sufrió en 1975 una sorprendente aparición en los alrededores de un bosque de Arizona. Él, junto a tres amigos, encontró una luz extraña que le hizo pensar que había un virulento incendio. Sin embargo, cuando llegaron al punto del incendio, se dieron cuenta que no había olor a quemado y que esa luz emitía un sonido muy fuerte. Al acercarse, vieron un platillo volador que emitió una luz y, según ellos, les abdujo durante horas. Sus amigos llamaron a la policía preocupados, pero estos no les hicieron caso. Walton fue hallado días más tarde en una carretera cercana y desnudo. Un caso que, además, fue llevado a la gran pantalla con la película Fight in the Sky. Y es que, según sus palabras, no fue abducido una vez, sino tres. ¿Por qué un guarda forestal trabajando con otros amigos suyos haría esto? Pensadlo. ¿Por qué este señor, en pleno trabajo, desaparecería y aparecería días después desnudo? Este caso es algo que, bueno, tiene que ver la película, donde se explica bastante bien. Pero es un caso que a mí me apasiona. ¿Por qué apareció desnudo? ¿Qué le hicieron si fueron esas tres que lo atucieron esos días que estuvo desaparecido? ¿Qué pasó en ese bosque? ¿Por qué a ese señor? 22 años. Era un chaval joven, fuerte. Era un chaval que no tenía ningún problema de ningún tipo. Nunca lo sabremos, seguramente. Pero en este caso intentaré ampliarlo en próximas ediciones de Expediente OVNI. Otro caso muy peculiar es el de Betty Anderson. En 1967, Betty Anderson, una cristiana devota, según cuentan, se encontraba en la cocina de su casa en Massachusetts. El resto de su familia estaba en la sala de estar. Cuando de repente se fue la luz de la vivienda y entró una fuerte presencia por la ventana, que iluminó toda la casa. Allí empezaron a aparecer una serie de criaturas extrañas que, según ella, traspasaban las paredes. Los otros familiares de la casa pudieron ver la casa sin luz y de repente un montón de luz pudieron ver a las extrañas criaturas. Pero únicamente se llamaron a la mujer, a Betty Anderson. La vivencia del escritor Willy Striegel. No solo personas anónimas han sufrido experiencias extrañas con extraterrestres. En 2011, el cantante de Van Halen afirmó que fue abducido y que sigue siendo abducido. También lo han hecho otras caras conocidas de Estados Unidos, como Willy Striegel, un escritor que aseguró que en 1985 mantuvo una conexión con uno, con los seres que creía que eran ladrones que entraron en su casa. Sin embargo, no solo eran ladrones, eran alienígenas que lo raptaron, según él, y lo llevaron a un bosque. Y como no, empezaron a hacerle experimentos. ¿Qué probaron con él? Según él, según él, dijo que le lavaron dos agujas y le introdujeron una malla de alambre en el cuerpo. En este caso, lo pongo un poco más en duda. No por nada, no por nada en especial, pero era escritor, en ese momento quería publicar una novela y claro, la fama de esta historia seguramente ayudó a tener más ventas. Y por eso lo pongo un poco más en duda, pero bueno, puede pasar de todo. A veces los casos más increíbles pueden ser los verdaderos, o los casos más creíbles pueden ser los inventados. En este mundo hay que jugar con esto. Después, otro caso muy documentado es el llamado el primer caso español, el de Próspera Muñoz. En un verano de 1947, la murciana Próspera Muñoz asegura que su hermana y ella se enfrentaron a unos humanoides que aparecieron por sorpresa en su casa de campo, en Jumilla. Al parecer, y según apuntaron en su momento, las introdujeron en una nave espacial en forma de disco. Y las acosaron en una camilla donde empezaron a leer el cerebro. Durante un tiempo, las hermanas quisieron olvidar la situación, pero uno de los años más tarde la recordaron. Y decidieron contarlo a los medios de comunicación. En España, además, de experiencias aparentemente normales de experimentos con los seres, de experimentos con los abducidos, también se han producido unas cuantas sorprendentes. Por ejemplo, en León, en 1957, se produjo el primer caso de abducción sexual. Una joven campesina, cuyo nombre nunca se dijo, aseguró que fue secuestrada y posteriormente violada por tres humanoides que salían de un hombre. Jamás contó nada a su entorno. Y fue la única confesión que decidió hacer al párroco del pueblo, para no quedarse la historia en un limbo. Antes de morir, decidió contarlo al párroco. Y el párroco lo contó sin desvelar su nombre para que no fuese fuera a la tumba con esa historia. Otra abducción, esta bastante esperonante, fue la de Linda Napolitano. En ciudades como Nueva York, aunque parezca increíble, también se han producido abducciones que poca gente cree. Casi nadie cree que en una ciudad grande pueda haber una abducción por la cantidad de testigos que pudiera haber. Pero hubo que fueron reales al 100%. Como la de Linda Napolitano, que se percató de que tres extraterrestres estaban espiándola en su habitación. Cuando sin aviso alguno, la habitación se iluminó y apareció una enorme nave espacial, que dejó daños incluso en el vecindario. Para su fortuna, varios vecinos fueron testigos de dicho suceso, e incluso un libro llegó a hablar de su experiencia. En la cual llegó a convivir con cuatro personas más. Bueno, este caso, ocurrido en pleno Nueva York, donde una especie de nave dejó desperfectos en la calle, y donde muchos más testigos lo vieron. Una especie de intento de abducción, que gracias a los vecinos, no se llevó a cabo. Estas han sido las historias más famosas y más documentales de la historia de la abducción. En el expediente OVNI iremos desvelando más, con más profundidad. Iremos hablando de este tema. Iremos hablando de estas historias apasionantes, que sean verdad o no, nos tocan el alma. Y nos hacen pensar y dudar. Gracias a todos y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.